Bueno, seguimos, seguimos amigos Es aquí, miren Engrasamos con la grasera Echamos buena grasita por dentro Recuerden que eso no requiere excesos, amigos Esta grasera está súper, amigos, me encanta, me encanta Ahora, esto lleva las pelas delanteras, como les dije, las delanteras son de 3.16, amigos, ok 3.16 que son estas, miren Normalmente lleva 9 de cada lado, ok Bien acomodadas, amigos Que no vaya a quedar montada una sobre otra porque la embarramos No nos cuadra eso ni a palo, ok Ya me ha pasado Hasta a mí, amigos, me ha pasado que Las he sobrepuesto Una u otra de más Ok Mucho cuidado con eso Muy bien Ya nos terminamos de poner las sobrantes Vuelven al tarrito Asegurarse si la envase en un tarro que esté seco, amigos Porque si está húmedo se oxidan y toca agotar las esferas Ok Listo, ya están listas Ahora vamos a proceder a Echarle con la grasera Claro, amigos Un momento Bien, amigos Ya armamos la rueda trasera Miren Pacha limpio Disco limpio Todo bien terminado Engrasadito con grasa motorex De una buena calidad ¿Sí? O sea, excelente Recordemos que atrás ya pusimos las pastillas nuevas ¿No? Entonces vamos a armar la rueda trasera Vamos a armar esto listo y funcionando Acá sostenemos que nos quede en su puesto, amigos Asegúrense de que la rueda quede bien sentada sobre las uñas, amigos Oye, eso Está rozando el disco, amigos ¿Sí ven? Está rozando el disco Te vamos a centrar la mordaza ¿Sí? Vamos a centrarla Ya saben cómo es el truco, amigos Soltamos los dos tornillos ¿Sí? Los soltamos Como no se quede suelta Le damos vueltas Frenamos Y apretamos Y ahí automáticamente nos tiene que quedar en el puesto Y efectivamente ahí nos quedó en el puesto ¿Bien? Así es la cosa, amigos Entonces, lubricante Yo uso este Finislight cerámico Muy bueno ¿Sí? Muy bueno para las cadenas Y recuerden el truco, amigos El truco es echarle el lubricante ¿Miren? ¿Sí? Se le aplica el lubricante Y luego Con la pistola de presión y aire ¿Sí? Se le echa una pasadita Para retirar el exceso, amigos ¿Ok? ¿Sí? Ustedes ya saben cómo es Ponemos acá la pistola Esto va a hacer dos cosas Uno es retirar el exceso Dos Lubrica dentro de los eslabones Amigos Es muy completo ¿Ok? Y acá limpiamos los de acá y el aceite Vamos a revisar los cambios ¿Cómo están? Recordemos que esta tiene el implato Miren cómo está la funda, amigos, de Mali ¿Sí? Esta funda nos toca jalarla hacia atrás Miren La curva tiene que quedar bien ¿Bien? Ahí ya quedó bien ¿Sí ven? Ahorita estaba muy estirada ¿Sí? Ahorita estaba demasiado estirada Y eso nos provoca problemas ¿Bien? Listo Vamos a ver Vamos a ver cómo están los cambios Ahí nos está bajando bien Vamos a ver por qué Falta de graduación Entonces acá le quitamos un poquito Miren Esto Miren Nos está todo golpeado Listo Ahí abajo ¿Ven? Entonces Súper los cambios acá Y súper los cambios acá ¿Bien? Ahí estamos perfectos Ahora que sigue, amigos Nos toca como siempre, amigos Una toalla limpia ¿Sí? Para hacer la descontaminación De los discos, amigos Nos toca siempre que hagan un trabajo Descontaminar los discos Pero primero Primero tenemos que siliconear la rueda ¿Sí? Es silicona Un cepillito ¿Sí? Les voy a mostrar cómo se hace este trabajo Vamos acá Humedecemos el cepillito Con silicona No ponemos la silicona directamente sobre el punto Porque embargamos partes Que no queremos que la silicona caiga ¿Ok? Es muy importante eso Entonces solamente humedecemos el cepillito Con la silicona ¿Sí? La idea es que la cicla salga como nueva, amigos Como nueva ¿Sí? El cliente diga Bueno Me hicieron un trabajo Bueno Y aparte de todo Mi cicla quedó bonita Quedó como nueva Y eso la gente lo ve A mí que la gente le gusta ¿Sí? A las personas que tengan taller Amigos implementen esto Que esto los va a ayudar mucho ¿Sí? Bien Miren como queda de bonita esa llanta Amigos ¿Bien? ¿Sí? Si se dan cuenta como está de bonita Ahora que sigue amigos Alcohol industrial Cogemos el trapo ¿Sí? Lo humedecemos bien Y vamos a descontaminar el disco Teniendo en cuenta que el disco lo habíamos lavado y todo Miren el sucio que botó ¿Sí? Ya tenemos ahí todo listo Vamos con la rueda delantera ¿Sí? Que ya la tengo acá también Ya lista ¿Sí? Engrasada Un disco listo ¿Ok? Vamos a montar la rueda delantera Pero aquí parece que alguien oprimió el freno delantero Y me cerró Las pastillas Entonces vamos a abrirlas Vamos a devolver los pistones ¿Listo? Recuerden que se devuelve el pistón entre la pastilla Y el pistón No se le mete el destornillador a la pastilla Nunca vieron Mucho cuidado con eso Y que ya quede bien sentada donde baja Ahí Ahora quiero que vean este defecto amigos Quiero que vean este defecto que esta rueda Tiene Miren amigos Miren donde queda la rueda ¿Ven que está más recostada de este lado que de este lado? ¿Ven todo el espacio? Ella tiene que quedar bien sentada acá Yo la puedo corregir Soltando aquí Y echándola hacia un lado Pero no es lo correcto Porque Ella debe sentar en la uña ¿Cuál es el defecto aquí amigos? El defecto aquí es que el rim no se canasteó Como ustedes pueden darse de cuenta El rim no tiene la canasta para el disco Recordemos que el lado del disco es un poquito más largo Es como si tuviera una piñonería opacha La rueda delantera ¿Ok? Nos toca hacer ese trabajo Miren esto ¿Si? Si ustedes miran Esta rueda está canasteada Mira ahí se ve la canasta Se ve que esta parte está más salida Esta parte está más adentro Nos toca hacerle lo mismo A este rim amigos Nos toca hacer lo mismo Entonces Pues miren Ya esto quedó Siliconeado Descontaminado Miren la cadena limpia Piñonería limpia Miren como trabajamos aquí amigos Miren las roldanas Si Todo muy estético Todo muy bien hecho Ok Pero ahora nos falta corregir ese defecto Que otra persona dejó Y por supuesto tenemos que corregir nosotros Bien amigos Vamos a corregir el defecto Que me mostró esta rueda Y es que toca Canastear el rim Toca canastearlo Este rim no está canasteado Ya le mostré en el video anterior Lo que pasó Entonces ¿Qué nos toca hacer? Primero que todo Nos toca Soltar los radios de esta cara Soltarlos Y apretarlos de la cara De este lado Para que nos dé como un efecto de sombrilla Y el rim se nos corra Hacia adentro Ok Porque si no No nos va a quedar la rueda Bien centrada en el tenedor Y eso pues como venía No lo podemos dejar Ok Entonces vamos a empezar amigos Lo primero que vamos a hacer Acá les voy a mostrar Vamos a empezar en el hueco de la válvula Con la cara de este lado A soltar Bien Vamos a soltar Una vuelta Una vuelta A cada radio Si A la cara de afuera Ok Una vuelta Y una vuelta Para darle el efecto de canasta Al lado amigos Si Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Y una vuelta Una vuelta Para darle el efecto de canasta Al rin Si Y finalizamos donde está La válvula Ok Soltamos acá Bien Listo Aquí terminamos Ahora tenemos que apretarlo De la cara del lado del disco Ok Nos toca apretarlo De la cara del lado del disco Que vamos a empezar Pues una Y esta le vamos a dar dos vueltas Una y dos 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 Dos Una y dos Una y dos Una y dos Una y dos Y finalizamos Donde está la válvula Una y dos Ahora miramos Claro ya nos carasqueó bastante Esta parte queda más salida Si ustedes la miran del ángulo Y esta parte queda más metida Y eso es lo que queremos Ahora vamos a enderezar No podemos poner un brindolciro Por supuesto que no Bien Vamos a enderezarlo Revisar que haya quedado derecho Como fue un apretado parejo Pues es muy poco Lo que el trabajo Que nos toca hacer Para enderezarlo Pero si el cliente Va a sentir Mucho la diferencia Al entregarla Listo ya quedó derecho Ahora vamos a montarlo En el tenedor Vamos a montarlo acá A ver como quedó Si Y ya les muestro Como queda este tenedor A ver Ya les muestro Como queda Si Vamos a montarlo aquí Entonces recuerden que la uña O sea La rueda Tiene que sentar bien Dentro de las uñas Del tenedor O como Hablamos En la parte de acá Ahora miren amigos Les muestro Miren La distancia Es la misma de acá A la misma de acá Si Y todo era Canastear el rin Ven que esta parte Se ve como salida Miren Ven como sobresale aquí Si Y ven como esta parte Queda como más metida Hacia adentro Bueno Ese es el efecto De canasta Ok Entonces eso es lo que Tocaba de hacer Ya solo falta Siliconear La rueda Echarle Descontaminar discos Y hemos terminado Este mantenimiento Ya terminamos Bien Ya están siliconeadas Las ruedas Ya descontaminamos El disco Ya la rueda Quedó en la mitad Si Por ahí pues Vi que las corazones Están Con el sentido Rotación al revés Pero pues el cliente Las usa así El cliente Las está usando así Entonces así Se las vamos a dejar Porque supuestamente Al dar la vuelta Pues Queda la rueda Donde debe ir Y bueno Eso es un tema Mecánico Que la gente Las manda a poner así Entonces uno Tiene que dejárselas así Si me entienden amigos Por ejemplo Les cuento Una vez Un man Tenía esta silla A la punta Como por aquí Así amigos Si Y yo se lo enderecé Oiga Que lío tan verral Cuando me metí Con ese man amigos Que no Que esa es la posición Que ya estaba acostumbrado Que la próstata Que el tal Es que el pascual Y bueno Tocó dejarle su silla Otra vez Con la punta Para arriba Entonces miren amigos Así quedó Esta está bloqueada Acá lo bloqueamos Bien Así quedó Esta bici Terminada Mirenla Como pueden darse de cuenta Todo muy estético Todo muy bien hecho Todo engrasado Nada se omitió Y pues ya saben amigos Acá los espero Para que me visiten Para que me traigan sus bicis Ok Ya saben Subtíbanse a Robert Vice Y pues ya saben Y pues ya saben